Y así como toda leyenda tiene un principio, pues también tiene un final. Y eso los videojugadores lo sabemos muy bien. Solo basta recordar algunos juegos de los 80's en el que la única finalidad era ser el máximo score posible. Y aunque nunca veíamos el final, eso no les quitaba lo divertido. Claro que evolucionaron y actualmente, desde el momento que llega a nuestras manos un nuevo cartucho, ansiamos acabarlo para disfrutar de la secuencia final. Pero te has puesto a pensar que lo que realmente nos mantiene atados a un juego no es el final, sino todos los retos que hay que vencer para algún día llegar a la parte más alta del podio o salvar una vez más al mundo de las garras del mal y finalmente guardarlo como un grato recuerdo y decir que fue difícil, pero lo importante fue que nunca me di por vencido. Y esta es una lección que al equipo de Nintendomanía nos ha servido para nuestra vida diaria, ya sea en la escuela, en el trabajo o en cualquier actividad que emprendemos. Ya que al final de cuentas, un videojuego solo es el reflejo de lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir. Para que le eches todas las ganas y nunca te rindas. Al fin que como buen Nintendomaníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over.